Entonces el enemigo utiliza esa situación y ya empieza, no, porque yo me acuerdo que en el año 1995 vos me hiciste tres cosas y me hiciste lo otro. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios te dio una familia nueva, Dios te dio un esposo nuevo, Dios te hizo nueva criatura. Por eso le digo, y tómenos de ejemplo a nosotros, nuestro matrimonio algún día fue un desastre. ¿Cuándo dicen, ave? Porque hoy nos ve tan que lindos los pastores. Pero algún día que no teníamos a Cristo, diga conmigo, no teníamos a Cristo, al 100%, sino que había un 25%, lo quitábamos los lunes y después de el martes a domingo en la parra. Nuestra casa estaba sobre la arena. Hemos llegado a estar, pero a esto de que el diablo nos separe completamente, nos divorcie. Nosotros dicen, amén, éramos jóvenes, locos, usted estuvo muy locos o no. Nosotros vivimos, por eso aconsejamos a la gente cómo no llegar a la separación, cómo no llegar a todas las cosas que hoy está viviendo, hijo. Si crees en Dios, mira, Dios hace así que tienes el matrimonio más hermoso y maravilloso. Sólo tienes que entregar tu alma a Jesús y seguir su palabra. Hace el aplauso de los que van a permitir tener un matrimonio bendecido. ¡Aleluya! Mira, tu hermano, lo vamos a lograr, a tu esposo, lo vamos a lograr. Aunque el diablo lo quiera. ¿Cómo dicen, ave? No, si lo logramos nosotros, usted también lo va a lograr. La pastora yo la tenía y la tengo loca, no se va nunca, ¿entendés? No, yo estoy enamorada. Los dos estamos enamorados. Recuerdo que en Pator nos peleábamos. ¿Y quién no habrá llorado o se habrá emborrachado por amor, verdad? Allí iba la cantina. ¡Sarri! Y la llamaba. ¡Sarri! ¡Eco está! ¡Corri! ¡Corri! Y quería satisfacer con lo que sea. Y siempre mi corazón hablé. Porque estaba enamorado. Querido sentirse enamorado, ¿verdad? Yo me enamoré de Dios y de mi esposa. Después, Pastor, no me enamoré nunca más. Siempre era un tipo... ¿Va a ser un problema, eh? ¡Ahí voy! ¡Váete la puerta rajada! ¡Sarri! ¡Sarri! Pero cuando la conocí a ella. Llevan dos horas que no la hablo. Hola. Y pasábamos horas hablando. ¿Te hablaba cuando eras novio o no? ¿Eh? ¡A bala! Pero no se sentía bien. Te hablábamos. ¿Y está lloviendo ahí? ¿Y? Querías estar con la persona, ¿o no? Y es que estabas enamorado. Yo le doy gracias a Dios por mi matrimonio. Y a ustedes le gracias a Dios por el suyo, por sus hijos. Siempre cuide su casa. ¡Tanto le aplaude a los que están enamorados de su familia, de Dios! ¡Tanto le aplaude a los que aman el amor de la familia! ¡Ya lo encuentro, hermano! A la vez que se va a predicar y llame tú. Se necesita la mujer. ¿Cuándo dicen hambre? ¿Cuántos admiten que necesitan de su esposa? Levante la mano. ¿Y qué no levanta, muchachos? ¡Va, levante la mano! ¿Cuándo están solos? Pónganse de pie los solos y los solas en esta noche. Please. Ladies and gentlemen, stand up. Only solos y solas. A ver, queremos ver. Las chicas del fondo están todas solitas. Y pon que se quiera, aproveche. ¡Claro! Ahora, dé un giro, por favor, y observen. Dé un giro. Observe. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, hijo de tigre ahí, ¿eh? Levante la mano. Quiero orar por todos ustedes para que estén unidos, para que Dios le dé una bendición. ¡Aven el nombre de Jesús! Oramos por todos los que están solos y solas. Para que la bendición de Dios llegue y llegue un compañero, una compañera fiel, leal, que sea de bendición para levantarte, para restaurarte, para bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que el 2020 ya no vendrás solo a la iglesia, sino que vendrás acompañado y acompañada de aquel que será tu futuro esposo y esposa para la gloria y honra de su nombre. ¡Amén, amén y amén! ¡Aplausos de fuerte a que creces ese rehenen! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Que se viene el nuevo patrimonio! ¡Aven! Ya está, todo me siento, después ya sale, ¿eh? Pero siempre haciendo las cosas bien, ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! Esto va para las mujeres, hasta que no haya amiguito, ¿eh? ¡No hay nada! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amen! ¡Ojo con los hombres! Que son lo más sinvergüenza que hay. ¡Amén! Te amo, te amo, mi pampollito, la amadita, la amadita, la amadita, la amadita, te amo. Y después... ¡Pfff! Virgen hasta el matrimonio, hombres y mujeres, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto le aplaude fuerte a la ley y a la palabra del Señor? Amén. El 25 COVID, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, el día conmigo y no cayó, dale, vamos con fuerza, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, cuando saben que su casa no caerá jamás a partir de esta noche, porque será fundada sobre la roca, que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo, ponte de pie, hijo, ponte de pie, y te la bajaba y a la paz, levanta tus manos, viene lo alto, viene lo alto, levanta tus manos, y cierra tus ojos, y quiero que pidas por tu casa, por tu matrimonio, por tu familia, porque todo lo que te he previstado fue el Espíritu Santo, junto a mi amada esposa, la pastora, no fui yo, fue el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros, hablándote, para que venga una nueva vida, una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo matrimonio, y que lo que Dios unió, Satanás jamás pueda destruir, en el nombre de Jesucristo, 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 hoy va a caer por tierra toda potestad de las tinieblas, hoy va a caer por tierra todo lo que se levante, para destruirte, para atarte, para hacerte baño en el hogar, porque el diablo quiere destruir tus hijos, tu matrimonio, pero vengo a decirte algo, CSRN, esta casa comienza a crecer de una manera poderosa, los matrimonios crecen, la familia crece, el hogar crece, la economía, ¡oh, no, 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 no! Apláubes, señor Cré, apláubale, 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 si creen que viene el crecimiento de parte de Dios, con el orden, viene la bendición y el crecimiento, ¿cuánto dicen? ¡Amen! ¿Cuánto en esta noche dicen, pastor, pastora, quiero que oren por mí, por mi familia, por mi matrimonio, por mi hogar, si quieres que oremos por ti, seas libre de toda carga, ven aquí adelante, corre, 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 a los pies, ven señor, corre a su presencia, ven aquí, hijo, ven, está lleno de demonios esta noche, humillate si quieres ser liberado, no tenga miedo, ven, 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 vengan los nuevos también, vengan, vengan todos los nuevos, algún colaborador que los invite, vengan hija, no tengan miedo, cierra tus ojos y habla con Dios, cierra tus ojos y clama al Señor, clama al Señor en esta noche y verás su bendición, verás la mano poderosa de Dios, rompiendo toda cadena, pudriendo todo yugo, tú, tu casa, tu matrimonio, tus hijos son y pertenecen al Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos, levanta tus manos y adoremos al Señor, y Padre omnipotente, hemos visto tu poder, eres el mismo, ayer y hoy siempre, lo desampararás, los que te confiarán, ¡Dice! ¡Dice!